Cuáctomo González Macías, presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Nopal Tuna de la Fundación Produce en Zacatecas, informó que esta semana comenzó la cosecha de tuna en el estado. Expuso que esta temporada se prevé cosechar alrededor de 15.000 hectáreas, cada una de ellas con un rendimiento estimado de 4 toneladas. Explicó que luego de las granizadas registradas durante el mes de mayo, en el que se llegaron a afectar hasta 3.000 hectáreas de alrededor de 350 productores en el municipio de Pinos, el piso se disparó hasta un 100% con respecto del cierre del 2014. Detalló que durante el año pasado, el precio en la primera etapa fue de 2 pesos con 50 centavos por kilogramo, al cierre costaba un peso con 40 centavos. Este año, arranca con un precio aproximado de 3.50. Recordó que las ciudades del norte, en especial Monterrey, son los principales destinos de la tuna blanca zacatecana. Por su parte, la tuna de color se vende en Guanajuato y Guadalajara. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión. Gracias por ver el video.